Bien, estamos de vuelta con más de la emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y para mí es un gusto poderles acompañar esta tarde, llevándole las informaciones más destacadas a esta hora. A propósito de las colas que se reportan a las afueras de los establecimientos de servicio de gasolina, el equipo reporteril de NBTV se trasladó a diferentes estaciones de servicio para conocer las opiniones de los usuarios. Veamos. NBTV salió a las calles de Barquisimeto para tomar las impresiones de todos los barquisimetanos con el tema referente a la gasolina. Bueno, cola. Esta mañana como que hubo un retraso con los camiones, no sé qué pasaría ahí. Hemos hecho cola para hacer gasolina. Bueno, como 40 minutos. Aquí porque es más rápido en esta parte, pero para allá que han durado bastante, hoy que duran dos horas. Que resultan más rápido para que nosotros no tengamos que tener estos problemas en esta cola y pasar a perder tiempo. Porque como estos son carros de transporte, perdemos mucho tiempo en el día para seguir trabajando. Llenamos a mediodía y en la noche. Dos veces al día. Para una cola de un buen rato, pues bueno, sin gasolina no podemos funcionar. No, que no tenemos información, no tenemos información de lo que está ocurriendo. Que tomen cartas en el asunto. Sin gasolina estamos fregados y perdiendo tiempo en una cola. Mira, de verdad me entré hace rato, no sé qué es lo que está pasando, no he recibido información, no he llegado a mi casa. Y solo sé que me dijeron que había falta de gasolina, que algunas ya estaban cerradas. Todo es normal echándome, me imagino que no es nada grave. Sí, se lo sentimos afectado porque es algo de la planta que está fallando. Tenemos que hacer la colita, pues ¿qué más se hace? No, no tengo ni media hora, porque no toman medidas. No toman medidas a las plantas esas, hay que hacerle mantenimiento. Tomen medidas en el asunto para que no esté sucediendo esto, para que no haya tanta molestia en el pueblo. Bueno, no salimos con la poquita gasolina que tenemos, no salimos para no quedarlos sin gasolina por si acaso es una emergencia. Este es preocuposo para el país. Ya que PDVSA no tiene plata para pagar a la gente, gasolina no sé si habrá, porque la gasolina nosotros la están trayendo de Brasil. No se sabe si van a hacer aumento de gasolina, si van a hacer, no se sabe cómo va a hacer el presupuesto nacional. Si no, es decirle al gobierno nacional, tenemos, ¿cómo vamos a hacer para mantener un país sin gasolina? Los transportistas, no hay transporte. Los muchachos de transporte no están trabajando porque no tienen gasolina. Todos los encuestados coincidieron en desconocer las causas de la larga escola en los diferentes centros de servicio en la capital musical como lo es Barquisimeto. Además de esto, comunicaron que todas las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Reportó para NBTV Alberto Díaz. Y en otras informaciones y también en materia regional, el día de hoy se llevó a cabo una jornada de vacunación en la Dirección Regional de Salud en el estado Lara. Como es habitual, cada 15 días, esto con el propósito de beneficiar a la colectividad en la herencia para el cumplimiento de su esquema de vacunas, en donde esperan atender más de 500 personas de ambos. Muchas gracias por el pase estudio. El presente contacto informativo lo realizamos desde la Dirección Regional de Salud, en donde se está llevando a cabo una jornada de vacunación. A mi lado se encuentra Sonia Rojas. Ella es coordinadora regional de inmunizaciones y nos hablará referente a dicha actividad. Muy buenos días. El día de hoy estamos realizando una jornada de vacunación especial aquí en la Dirección Regional Sectorial de Salud, las cuales venimos realizando los viernes cada 15 días. Igualmente, le quiero informar a la población que a partir del 19 de septiembre nosotros estamos realizando un plan de intensificación de coberturas de vacunación, sobre todo para nuestros niños menores de 6 años y con nuestras vacunas claves como son pentavalente, antipolio-mielítica y trivalente viral. Es importante hacer notar que la vacuna pentavalente protege contra la tosferina, contra el tétano, contra la difteria, contra las neumonías y meningitis por hemófilos de influenza tipo B y contra la hepatitis B. Esta vacuna, su esquema de vacunación comprende a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, con un refuerzo a los 18 meses y a los 5 años de edad. A los niños de un año de edad, la vacuna antiamarílica y trivalente viral. Es importante mantener coberturas con la vacuna trivalente viral que corresponde al sarampión, rubiola y parotiditis. Coberturas ideales ya que nosotros estamos certificados, igual que todas las Américas, como libre de sarampión y de rubiola. Para nuestra población adulta, estamos colocando toxoide tetánico diptérico, el cual protege contra la tosferina y la dicteria. Y el esquema de inmunización es al primer contacto, a las 4 semanas la segunda dosis, la tercera dosis a los 6 meses y luego un refuerzo anual por 2 años. Y se coloca cada 10 años un refuerzo durante toda la vida. Es importante que sobre todo nuestra población adulta guarde sus registros de vacunación, porque la idea es iniciar y completar esquemas para que tengamos toda nuestra población del Estado Lara protegida contra enfermedades prevenibles por vacuna. Doctora, hablando de la población, ya inició el año escolar, ¿piensan llevar estas jornadas de vacunación a las diferentes instituciones? Ya nosotros estamos haciendo las estrategias con la zona educativa y ya se están abordando, la idea es abordar el 100% de las escuelas, ¿verdad? Sobre todo a nivel de preescolar, que es donde vamos a encontrar nuestra población menor de 6 años y nuestros niños de 10 años de edad para colocarle su refuerzo de toxoide tetánico diptérico. Y hablando de los demás municipios, ¿esta jornada de vacunación las llevarán también a los diferentes municipios? Todos nuestros municipios están activos con el plan de intensificación de cobertura. Todos nuestros ambulatorios tienen activos sus centros de vacunación, por eso es un llamado a la población de que de lunes a viernes nuestros establecimientos de salud están abiertos. Y no esperar al último momento para completar e iniciar los esquemas, sobre todo a nuestros niños. El único requisito es que lleven su tarjeta de vacunación. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento, ya escuchaban palabras de la doctora Sonia Roja, pues hacía mención en cuanto a una jornada de vacunación que se está llevando a cabo este viernes. Con esta información nosotros retornamos a los estudios. Bien, de esta manera nosotros ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV. Los invitamos a ingresar a la triple W noticias, parquisimeto.com y mantenerse informados. Quien tuvo el enorme placer de acompañarles, Enrique Suárez, será hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde y buen provecho. ¡Gracias!